bienvenidos a este episodio número 32 de detalles en el cual vamos a estar hablando sobre nest y es ok no next ya voy a hacer la diferencia o aclarar sobre la diferencia que posiblemente los que ya saben nunca se confundan pero las personas nunca se van a confundir porque ya lo saben claramente pero las personas que están empezando o han escuchado de nest y también seguramente habrán escuchado de next porque ambas son muy populares pero antes de entrar en el tema quiero darle las gracias a los patrocinadores del episodio y estoy hablando de juan mi orlando rodrigo mario óscar sergio miguel guitarr ramiro emmanuel luis amador oldemar juan carlos hugo césar y llamar gracias por ser patrocinadores de este episodio la verdad es que nuevamente digo gracias a ustedes son los que me hacen sentir cierta obligación moral de decir no tengo que sacar el rato de la semana tengo que grabar el episodio del podcast porque la verdad es que lleva tiempo no es sólo sentarse y empezar a hablar y que mágicamente esto va a crearse bueno va a aparecer el podcast sino que hay que sentarse que leer que preparar material que pues no me gusta improvisar tanto a la hora de estar hablando sobre algún tema más que todo porque aunque mi objetivo es que pasemos un rato agradable escuchando algo que nos puede servir en la vida o por lo menos para tener el conocimiento de algo o algo adicional o por lo menos darles o darles el piquete inicial para que ustedes digan eso suena interesante voy a investigarlo por mi cuenta entonces eso es parte del objetivo de este podcast pero igual de igual manera hay que prepararse para darles a ustedes algo de información de calidad no entonces una vez dicho eso vamos a hablar primero con algo muy general que es la diferencia entre nest y next ok next estamos hablando de utilizar react en el lado del servidor es decir ssr service rendering con react pero no voy a tocar nada de ese tema en este podcast no es el objetivo me quiero enfocar en nest js que es nest nest es un framework de node para construir aplicaciones escalables utilizando typescript nuevamente y haciendo un pequeño paréntesis que yo sé que estoy empezando y no me gusta mucho hablar de la comparativa con otras tecnologías pero nest se parece mucho a angular es más si tú vienes de angular posiblemente sientas muchas similitudes a la hora de trabajar con nest se siente se siente muy 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 parecido hay muchas cosas que uno dice ok esto es prácticamente lo mismo como los módulos en nest o los decoradores que uno puede utilizar o la inyección de dependencias hay muchas cosas que se sienten muy naturales en angular que obviamente si uno nunca ha trabajado en angular entonces no tiene sentido lo que estoy diciendo pero para las personas que vienen de trabajar en angular o han trabajado con angular obviamente de la versión 2 para arriba van a ver que esto es muy 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 similar y se van a sentir como peces en el agua trabajando con este pero bueno ya voy a llegar un poco más en detalle primero que nada una de las principales ideas fuertes que tienen nest es que puedas construir y desarrollar tu backend que se puede extender obviamente fácilmente con un código que sea simple de leer ok aunque esto es relativo porque la primera vez que tú ves nest especialmente si no vienes de angular nuevamente porque estoy haciendo tanto esa comparativa porque si vienes de angular todo es muy similar y la curva de aprendizaje es bastante baja de hecho aprender nest no es que sea complicado pero hay una cierta curva de aprendizaje para entrar como por ejemplo obviamente tienes que saber typescript porque todo está basado en typescript más de uno dice bueno pero puedo trabajar en nest sin typescript y en teoría así porque recuerden que typescript es un superset de javascript typescript termina traduciendo todo su código a javascript por lo cual significa de que si se puede traducir a javascript se puede hacer todo en javascript pero no es la idea ya que nest trabaja muy fuerte con decoradores que estos decoradores tienen el objetivo de simplificar mucho nuestro código entonces no trabajar en typescript es casi que inconcebible en el lado de nest entonces es bueno que nos acostumbremos a trabajar como lo recomienda el autor que en este caso nos recomienda que trabajemos con typescript nuevamente más de uno va a decir ay pero qué empresa o qué complicado la verdad es que typescript nos ayuda muchísimo y con la parte de los decoradores ayuda bastante a que el código sea muy fácil por ejemplo si ustedes quieren hacer una petición git o hacer que su servidor porque básicamente recuerden que para eso es es para crear aplicaciones escalables utilizando typescript en el lado del servidor es decir sólo para hacer algo general que creo que me salte esa breve introducción es como para que ustedes puedan construir su rest server en el servidor o para que puedan crear su server server rendering o su aplicación basada en modelo vista controlador del lado del servidor o para que ustedes puedan montar su servidor de graphql rápidamente en el servidor o para que ustedes puedan hacer lo que sea en el lado del servidor ok para eso es ok una vez dicho eso nuevamente traten de trabajarlo con typescript la verdad es que va a ser casi imposible que encuentren documentación basada en javascript los decoradores ayudan muchísimo a que muy fácilmente ustedes puedan simplemente decir arroba get y está este método se va a transformar en un get request para el respectivo endpoint o arroba patch o arroba post y rápidamente ustedes ya tienen sus rest endpoint configurados ya voy a entrar un poco más al detalle por defecto nest soporta servicios o comunicación rest y graphql así al abrirlo de la caja al instalarlo ya ustedes lo pueden utilizar pero también puedes utilizarlo para crear aplicaciones web de forma tradicional como venía mencionando siguiendo el patrón de modelo vista controlador o mbc que se termina haciendo bueno termina siendo muy similar a cómo se trabaja en laravel o ruby on rails nest y ellas ya incluyen muchos módulos para que tú puedas trabajar con bases de datos comunes sin contar de que si por alguna razón no tuviera la base de datos que tú necesitas se puede incluir nuevas dependencias recuerden que hacer una aplicación de note tienes quien sabe cuántos miles de paquetes yo creo que ya llegan a los millones pero tenemos quien sabe cuántos miles de paquetes que podemos utilizar claro de esos miles de paquetes posiblemente no vayas a utilizar ni el 1% pero es bueno saber que tienes un ecosistema con un montón de paquetes y código abierto para que puedas expandir tu funcionalidad por ejemplo no quieres hacer una transformación de fechas o quieres hacer una diferencia entre días en tu aplicación o quieres hacer qué sé yo cualquier cosa y no quieres reinventar la rueda posiblemente alguien ya creó un paquete bastante útil que se encuentra ahí entonces disponemos de la ventaja de ser una aplicación de note y tener tantos paquetes a nuestra disposición ahora nest jest es seguro para utilizar un el backend aunque nuevamente esto es subjetivo porque depende mucho de su implementación es decir por más seguro que seas si tú habilitas la carga de un archivo y el archivo no lo validas pues no importa qué tan seguro sea el backend ahí te estás abriendo las puertas a que alguien pueda subir y ejecutar algo en tu servidor entonces es seguro pero nuevamente depende mucho de el desarrollador ahora con nest también te permite hacer implementaciones de streaming o envío notificaciones push obviamente no estoy hablando de así fuera de la caja obviamente estas son configuraciones que se hacen por parte de nosotros pero podemos hacer cualquier cosa de que bueno que ya estamos acostumbrados a la hora de hacer aplicaciones del lado del servidor de se incluye un poderoso si el aire que bueno el si el aire es de command line interface que te permite rápidamente crear aplicaciones controladores vistas y muchos objetos para que rápidamente ya los tengas funcionando sin tener que hacer todo ese código inicial que también perfectamente tú lo puedes hacer todo a mano pero con el si el aire uno se ahorra bastante tiempo sin contar de que sigue las mejores prácticas y recomendaciones por el equipo de nest ahora al utilizar el comando new de el si el aire para crear rápidamente una nueva aplicación ya es totalmente funcional y la puedes ejecutar y lo puedes ver viene preconfigurado con gest para que ustedes puedan hacer la parte del testing rápidamente es decir es bueno es más con ustedes que eran componentes o crean algún módulo inmediatamente crea el archivo de testing para que ustedes simplemente lo prueben y hagan bueno toda su implementación para que su código quede igual o que funcione como ustedes esperan en el futuro entonces también se pueden configurar para que no cree las pruebas automáticas y que ustedes después cuando ya tienen desarrollado cierta funcionalidad ahí es donde ustedes deciden pues hacer la parte del testing y obviamente ya viene también configurado con typescript en su configuración bastante estricta por defecto nuevamente yo no le recomiendo a ustedes que le bajen a la restricción de typescript más bien entre más estricto sea mejor porque así cometemos menos errores y nuestro código es más fácil de refactorizar y de mantener en un futuro me gustó mucho no sé yo participo o paso leyendo preguntas y mensajes de las comunidades en las que estoy en facebook y alguien dio una respuesta de por qué utilizar typescript y me gustó mucho lo que dijo que es para complicarse mucho la bueno para complicarse la vida al inicio pero para simplificarla después o para ser más fácil nuestra vida después y la verdad es que es muy cierto al inicio typescript y desarrollar aplicaciones con typescript puede sentirse un poco más lento conforme tú practicas y haces bueno y adquieres habilidades en typescript eventualmente programas bastante rápido casi casi igual como lo harías directamente en javascript porque tú ya vas a saber esto va a dar un error aquí se va a quejar y haces el código casi de manera intuitiva no digo que vas a programar igual que javascript es imposible porque hay cosas que vas a tener que configurar que no va a pasar en javascript por ejemplo vas a querer crear interfaces tipos u otros objetos que no existen en javascript si estuvieras trabajando en javascript simplemente no lo crearías pero como estamos en typescript ahí sí va a haber que hacerlo entonces definitivamente por más rápido que seas hacer la aplicación en typescript va a tomar un poco más de tiempo pero eventualmente cuando te toca hacer refactorizaciones cuando te toca hacer cambios cuando toca leer código de otros cuando toca leer tu propio código yo sé que eso no tiene nada que ver con este pero ahí es donde typescript te va a dar la mano al inicio puede ser que bueno sea como empujar una carreta sin llantas pero después vas a sentir el beneficio directo en fin ya mucha hablada de typescript igual tengo episodios de typescript por si quieres por si acaso quieres saber más al respecto ok en fin hablando sobre las piezas importantes de nes no voy a hablar de todas porque son un montón y este podcast duraría quién sabe cuántas horas la verdad es que no es tanto ustedes pueden aprender nes bastante rápido y mi recomendación sería que si ustedes tienen curiosidad simplemente hagan un servicio rest tradicional y van a ver qué rápido lo tienen funcionando en cuestión de segundos bueno bueno si minutos o segundos ya lo tienen listo en fin hablando sobre las piezas importantes ahora si de nes tenemos los controladores que van a reconocerlos porque tienen el nombre punto controller punto ts pero bueno los cuales son los responsables de manejar las peticiones http que vengan de los clientes o nuestros usuarios los clientes usuarios también pueden ser otras personas o otros desarrolladores que estén haciendo las peticiones a nuestro backend para hacer algo en el frontend para hacer inclusive otro otro backend que necesite comunicarse con nosotros o con nuestro backend entonces puede hacer esa esa mensajería de comunicación mediante servidor y servidor mediante peticiones http igual ahora los controladores son quienes también le dan la respuesta a esas mismas solicitudes de los clientes para crear un controlador que bueno se sigue la convención de que viene el nombre del controlador seguido de punto controller punto ts no es obligatorio pero si es recomendado de que ustedes sigan esa ese nombre ese orden que realmente ustedes rápidamente al ver el código de otra persona ustedes ya saben que este es el controlador que recuerden se encarga de las peticiones http y su respuesta ahora cómo luce un controlador vamos a ver la sintaxis en nest casi casi que todo son clases muy parecido a angular nuevamente pero casi todos son clases y lo que difiere es el decorador un decorador en typescript no es más que una función que se adapta o se le adjunta a algo anterior antes de ser llamado antes de ser ejecutado por el lado del servidor es decir no es una función bueno es una función pero es una función que se ejecuta en un momento especial en el tiempo en el cual por decirlo así en tiempo de construcción o hacer el build de la aplicación ahí es donde se ejecuta y le expande cierta funcionalidad a una clase a diferencia de un extensos o algún implementes u otras cosas esto es antes de que sea creada la instancia ok esto está a un punto bastante alto a la hora de construir y los controladores como bueno los controladores en sí para que una clase se transforme en un controlador simplemente simplemente ustedes tienen que ponerle el decorador que es arroba controller antes de la definición de la clase y eso es todo ahora la sintaxis sería arroba controller paréntesis para ejecutar este este decorador luego viene el nombre de la clase clase y el nombre de su clase pero usualmente también se exporta por defecto porque todas las clases usualmente ustedes no la van a querer que sólo iba en un único archivo ustedes usualmente la van a importar en otros lugares y por eso hay que exportarla entonces básicamente es una clase común y corriente para hacer un método get por ejemplo ustedes definen un método dentro de esa clase le ponen el nombre que ustedes quieran y quien realmente transforma ese método en una ya propiamente una petición http punto get o una una petición http punto post patch delete es otro decorador que ustedes le pueden poner bueno el nombre bastante obvio arroba get para que sea una petición get arroba post para que sonar petición post arroba patch etcétera y ustedes así de fácil transforman un método dentro del controlador para que sea alguien que maneje alguna petición que viene entrando por algún url que ya vamos a hablar un poquito más al respecto con los decoradores ustedes no necesariamente tienen que mantener el nombre del método ustedes pueden ponerle el nombre del método dentro de su clase como quieran y con el arroba get por ejemplo pueden poner entre paréntesis el nombre de el el endpoint al cual ustedes quieren apuntar inclusive también esto es bastante utilizado cuando quieren definir los argumentos o segmentos del url para recibir dichas variables por ejemplo el algún id o algún usualmente los ideas es lo más común pero puede ser que ustedes reciban algún argumento o alguna información que necesite esa ruta para poder trabajar hay otros decoradores interesantes también en nest como por ejemplo el arroba http code y entre paréntesis podrían poner el código http un 200 que sería el por defecto que no hace falta que lo pongan pero si quieren especificarlo pueden decir que esto es una petición 200 o un 201 que es creado un 400 que es un bueno un bar request o bueno todos los 400 son bar request un 403 que sería bueno creo que ser 401 en uno thrice y ahí ustedes pueden jugar con ese http code para mandar respuestas personalizadas en los cedes bueno de hecho no nos crees para mandar respuestas pues bueno si no en la ciudad de la respuesta pero cuando ustedes quieren personalizar los headers propiamente pueden usar otro decorador que es el arroba header y pueden especificarlo mediante pares de valores como por ejemplo el cash control no luego también ustedes pueden recibir información importante o necesaria en una petición por ejemplo si estoy estuviendo trabajando en una petición post y requieren el body de la petición post en los en los argumentos a la hora de definir ese método dentro de su controlador pueden poner otro decorador arroba body y lo luego le ponen el nombre a la propiedad que ustedes quieren por ejemplo arroba body entre paréntesis para llamar este decorador y luego el nombre que ustedes quieren que tenga el body dentro de ese método que usualmente le pondrían body también entonces rápidamente y muy fácilmente ustedes ya pueden obtener el body el problema de nest es que al inicio tanto decorador puede ser algo confuso pero honestamente cuando ustedes ya saben cómo funciona la parte de los decoradores es muy muy fácil y agradable de utilizar de hecho hasta uno se siente se siente pro a la hora de estar trabajando con nest o está trabajando con decoradores en typescript porque se mira como que uno sabe montón aunque la verdad es que los decoradores y toda la parte de las construcciones de estos controladores usualmente la primera vez es la difícil la segunda vez es igual la tercera vez es igual la cuarta vez es igual y la quinta vez pues tal vez no es igual pero es muy parecida y ahora si nosotros tenemos una ruta por ejemplo get en la cual estamos pidiéndole el id a la persona que nos mande el id por el segmento del url o inclusive query parameters pero estamos hablando ya de los de los segmentos propiamente por ejemplo el slash dos puntos id eso significaría que en el url tienen que mandarnos el id y va a ser la posición que ustedes especifican ahí pero muy fácilmente también en la parte de los argumentos del método que se encuentra dentro del controlador ustedes pueden ponerla arroba param paréntesis seguido del nombre del parámetro que ustedes quieren obtener del url es decir ustedes los pueden extraer sin importar la posición en la que vengan muy fácilmente mediante este decorador arroba param paréntesis el nombre del parámetro que ustedes definieron después de los dos puntos a la hora de crear la ruta y le ponen después el nombre id por ejemplo ahora lo interesante de estos de estos métodos de la clase que terminan siendo rest endpoints o bueno también pueden trabajarlo con graphql pero al fin y al cabo digamos que graphql también es un rest endpoint al cual ustedes van a terminar llamando solo que ese es súper cargado y poderoso pero lo que ustedes respondan de ese método va a ser la respuesta que va a recibir el cliente ok ese es el response body que va a recibir la persona que llame ese endpoint el netcly también te permite obviamente crear rápidamente controladores con el comando de nest g de generate controller y el nombre del controlador por defecto si ustedes no especifican nada más crea una carpeta en la cual van a tener dos archivos que va a ser el archivo del controlador más el documento o el archivo de pruebas que recuerden que está en jest y esos dos archivos dentro del directorio con el nombre del controlador esto hace que sea bastante fácil y organizado nuestro código pueden que ustedes digan no la verdad es que esto está muy complicado y ustedes en teoría pueden cambiar la estructura de directorios pero usualmente no sé la mayor parte de los backends que yo he creado en nest no necesitan tener una estructura pues súper anidada para trabajar de manera organizada la verdad es que nest es muy eficiente con el CLI así como viene fuera de la caja pero bueno igual esto depende mucho de qué tan grande vaya a ser el proyecto obviamente hay otro objeto importante dentro del mundo de nest que son los providers los providers en otro lugar también son conocidos como los servicios y se encargan de compartir la información a través de toda la aplicación y tienen nombres parecidos a que si yo app punto service punto ts app punto guard punto ts out provider punto ts entonces son los nombres comunes que ustedes van a poder observar pero realmente no es el app o el out el nombre común si no es el punto service punto ts punto guard punto ts punto provider punto ts eso es lo que rápidamente con solo el file system nos daría la pista no necesariamente va a ser un provider pero eso nos daría la pista de saber de que internamente puede ser que tengas un provider quien realmente quien realmente nos indica a nosotros que es un provider es el decorador injectable que vamos a ver en unos instantes bueno vamos a escuchar en unos instantes ok pero para qué me sirve un provider o un servicio vamos a decirle providers porque así técnicamente es el nombre que está en nest bueno lo lo el uso principal de los providers nuevamente muy similar a angular es para compartir informe para compartir información entre controladores o en bueno dependiendo del lugar donde tú lo llames pero se utilizan para poder compartir información entre diferentes partes o objetos de mi aplicación se utiliza mediante la inyección de dependencias es decir en el constructor de la clase uno dice por ejemplo private app service y eso va a ser de tipo app service y eso hace la inyección de una propiedad llamada app service en mi controlador también ustedes van a ver que las personas o es bien común que le que toda la sintaxis sea viene el nombre de la clase pero dentro del constructor o sea dentro del constructor abrimos paréntesis private read only app service por ejemplo de tipo dos bueno dos puntos app service más o menos esa es toda la sintaxis y se pone read only para que no vayamos accidentalmente a cambiar a lo que apunta o cambiar a alguna propiedad sin bueno de manera no deseada aunque contar es difícil que eso pase pero nuevamente eso nos da una cierta capa extra de seguridad para asegurarnos de que nadie vaya a cambiar nuestro nuestra inyección de manera no controlada un provider se puede utilizar para bueno se puede implementar de varias maneras no necesariamente es solo para compartir información un provider también puede ser implementado como un guard para proteger las rutas igual muy parecido a angular nuevamente tendríamos que utilizar el decorador injectable antes de nuestra clase y si queremos que sea un guard simplemente implementaría una interfaz que sería el can activate por ejemplo y luego tendríamos que definir un método dentro de esa clase que sea el can activate en el cual podemos verificar el estado de la autenticación y dependiendo de lo que regrese por ejemplo si regresa un true está autenticado y si regresa un true perdón un false entonces no lo está y ahí puede evitar y realizar controladores o bueno para hacer protecciones de rutas entre otras cosas y ahí regresamos un 403 o cualquier otra cosa en fin pero también un provider puede ser utilizado como un pipe muy parecido como los pipes nuevamente en angular para transformar y validar los datos en el controlador es decir bueno los datos para que la data llegue bien procesada a el controlador la idea de los controladores es que realmente se enfoquen en lo más sencillo lo más por decirlo así limpio en cuanto a al código es decir el controlador tiene una petición get que digamos que el get procesa un montón de cosas se va a la base de datos la procesa regresa le pide otra cosa otra a otro servidor y hace un montón de cosas podría ser un montón de cosas pero en nuestro controlador en la parte de obviamente el controlador de nest debería de ser algo que llame a un servicio o un provider y que el provider se encargue de todo el trabajo pesado y luego en nuestro controlador solo recibamos que se yo el mensaje de ok ya terminé y esta es la data procesada regresasela al cliente así debería ser la parte de los controladores la parte de los providers debería ser quienes en teoría hacen el trabajo pesado de tener centralizada la información de poder compartir información entre otros controladores de que ustedes ahí es donde hagan peticiones inclusive http a otros lugares o inclusive hagan la grabación de ciertos procedimientos en base de datos aunque esto es subjetivo porque también pueden utilizar otro tipo de bueno o un orm para manejar eso pero hay diferentes formas de trabajar en nest y por último otra pieza importantísima es la parte de los módulos los módulos nuevamente al igual que angular los módulos son un tipo especial de clase en el cual tiene el decorador arroba module y nos permite organizar y centralizar también toda la información que nos interesa por módulo yo sé que explicar un módulo base en módulo es algo difícil de comprender pero nuevamente un módulo no es más que un agrupador ahí ustedes agrupan todo lo que tenga alguna relación entre sí por ejemplo si estamos trabajando con productos tenemos nuestro controlador de productos tenemos nuestro servicio de productos o nuestro proveedor de productos y tenemos todo lo relacionado a productos y lo almacenamos dentro de ese módulo al día de mañana si llegáramos a ocupar o crear otro backend que también dependa de este mismo módulo o que necesite ese módulo siempre simplemente copiamos toda esa carpeta en el cual debería de ir nuestro módulo o mejor aún ustedes crean un paquete de npm aunque claro esto es relativo también pero pueden crear su paquete de npm para hacer un npm install o un yarn install o que ustedes quieran para importar ese módulo en su aplicación y ya lo tienen funcionando esto es bastante útil cuando saben que ese módulo ya está aprobado no va a cambiar mucho dentro de su organización y lo pueden hacer de esa manera aunque muchas personas que yo conozco prefieren tener su repositorio privado de los módulos útiles y después simplemente descargarlos e instalarlos manualmente cosa que pues para gustos colores no ahora otra cosa que hace la parte de los módulos es que permite realizar el lazy load del lado del servidor ahora esto más de uno podría decir pero y esto para qué o sea si estoy en el lado del servidor para que quiero lazy load esto es bastante útil cuando ustedes están trabajando con un ambiente serverless y ahí pueden reducir los tiempos de carga y mejorar la velocidad de respuestas de las aplicaciones y bueno básicamente esto era lo que quería hablar sobre nest es una breve introducción sobre esta este framework que es la verdad la verdad para las personas que vienen de angular se van a sentir como peces en el agua para las personas que nunca han tocado angular no es que necesiten angular para irlo a ver sino que la sintaxis es muy similar la forma de construir las cosas es muy similar pero es en teoría más fácil que angular porque en angular hay muchos factores y hay muchas variables que andan volando por ahí que incrementan la curva de aprendizaje en nest como estamos en el lado del backend hay menos cosas hay menos piezas que se están moviendo nosotros a la hora de crear nuestros controladores o a la hora de crear nuestros proveedores o módulos a la larga siempre es lo mismo siempre es lo mismo controladores providers y módulos controladores providers y módulos y básicamente es lo mismo a diferencia de angular que hay muchos otros factores que andan volando por ahí observables rx js a que ser la parte de la interacción con el html y esto no sucede de esta manera en fin espero que el episodio de esta semana les haya gustado y les haya por lo menos picado la curiosidad para que vayan a ver un poco más sobre nest js eso sería todo por este episodio del podcast y nuevamente le quiero dar las gracias a los patrocinadores o sponsors de el mismo que son nuevamente juani orlando rodrigo mario oscar sergio miguel ramiro emmanuel luis amador oldemar juan carlos hugo césar y yo más gracias nuevamente por la motivación que me inyectan y recuerden que también la motivación viene de todas las personas que están escuchando mi podcast a veces cuando uno me siento yo a ver las estadísticas de cuántas personas están viendo el podcast y miro hay mil reproducciones en tal episodio uno se siente bien porque por lo menos creo que para que cuenten la reproducción tienen que haber pasado por lo menos cinco minutos de estarme escuchando igual se siente se siente bonito poder compartir este momento con ustedes el espacio donde ustedes me escuchen muchas personas que me dicen que escuchan el podcast cuando van en el carro camino al trabajo y yo sé bien porque el tráfico puede ser bastante espantoso claro ahora que trabajo desde la casa no no me peleo mucho con el tráfico pero créanme pasé nueve años en el cual tenía que levantarme bueno salía de la casa a las seis y diez para tratar de llegar a las siete en punto a donde trabajaba y eso que saliera yo salía a las seis para tratar de ahorrarme el tráfico no pero también entraba a las siete en fin era es es nada importante nada que tenga que ver con nest pero nuevamente gracias por hacerme saber que ustedes escuchan el podcast gracias por compartirlo por hacer de poder llegar a más personas y si quieren hablarme sobre el podcast lo pueden hacer en el canal de youtube porque esto también lo subo en youtube en el episodio o bien si así lo desean y donde estoy más pendiente es en twitter ustedes pueden poner ahí lo que opinan y ahí yo lo leo nuevamente eso sería todo por el episodio de hoy muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de de detalles hasta la próxima